Más de 100 estudiantes de colegios públicos lograron apreciar las diversas especies del lago de Managua como parte del proyecto Escuela Flotante que desarrollan las autoridades de la Alcaldía de Managua junto al Ministerio de Educación. Estamos trabajando desde ya tres años en un programa ambiental que viene integral desde los colegios. Enseñarles a los niños, 651 estudiantes de estas ocho escuelas de aquí, la mayoría del Distrito 2, donde inició, donde surgió y donde nace este hermoso proyecto para que todos los niños y niñas puedan desde sus centros de estudio llevar ese mensaje a la familia, a sus padres, a sus hermanos de cómo nosotros debemos de tratar y conservar nuestros recursos naturales. Cómo ellos aprenden el tema del reciclaje, cómo ellos aprenden el tema de la gestión de todos esos residuos que tienen en sus colegios que también los pueden llegar a poner en práctica sus hogares, cómo ellos aprenden a hacer abono desde las diferentes técnicas que hay y que esto ha sido fundamental, cómo ellos también han podido construir en sus centros escolares huertos. En esta Escuela Flotante del día de hoy nosotros vamos a tener la experiencia de cómo los especialistas japoneses enseñan a través de la educación. En alianza con la alcaldía de Managua, el Ministerio de Educación y también con el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos de UNAM y también el Ministerio de Ambiente para que los niños de la escuela primaria se embarquen al barco y en campo aprendan qué tan importante realizar un cuidado, un mejor cuidado a nuestro importante lago Sotlán. Si los niños aprenden científica y también in situ, cómo debe de cuidar nuestro lago Sotlán, conociendo los recursos hídricos a través de microscopio, etc. Dios aprende lo importante que es el cuidar el lago Sotlán y ya no vamos a estar botando las basuras a la calle, sino botar en su lugar. Para Noticias 12, Gloria Campos.